Por eso ahora van a ser mil años de felicidad. Por eso dice cuando uno llega a ese mundo, vengo al quinto sol de la cuarta dimensión con toda la limpieza de mi ser, desde los archivos, los archivos acá sí que se pongo. Los tengo siempre completamente limpios. Y así seguiré hasta el fin. Ten fuerza para cargar la cruz. Mira, yo no me rajo. Pero ya han pasado casi dos años y aquí estoy. Porque el espíritu de luz, que es la muerte, muy bondadoso, nunca se lleva a nadie más, sino curines. Y diga a usted, ábrase una rosa roja en medio de la cruz de tus pesares. ¿Qué les parece? Tú ves la que me mata, no tú te cata. En Valle de Santiago fue donde yo nací. Allí pasé mi infancia, allí fui muy feliz. En todas sus colonias también tuve un amor. Esos bellos recuerdos los llevo en mi corazón. Le dio uno y con eso estuvo a punto de conquistar el mundo. Y descubrieron bases aéreas extraterrestres. Antes de que fuera la conquista de México por sus españoles, había embajadas en el sistema solar terrestre. El hermano superior supremo del planeta Saturno. Y vive en uno de sus anillos, están habitados. Y es tolteca. Y los libros de Ponte y Joff se llaman Historia de tolteca chichimeca. Si es que ni hablar. Y aquí estuve con nosotros viviendo un señor que, de hecho, que ayer, donde había muchos ciclones, es estampico, se mostró a un remolino en una tempestad que hubo. Y que fue a aparecer en un país. Que alguien está en eso. Y que subo 14 años y no sé si son toltecas. Decía el sol. Era muy inteligente. Pero cuando hablaba, yo vi un periodista de Nueva Grellia, y se emocionó con sus relatos. Ya cómo vendía hasta planas enteras de ese señor. Pero dice, luego 14 años allá. Luego otros testimonios. En una palabra, este mundo es fascinante cuando uno quiere ver por ese lado. Hay ricos que se han suicidado porque no están contentos en el mundo. Hay pobres que han hecho lo mismo. Pero también hay ricos que han sido muy felices. También hay pobres que en su pobreza han sido muy felices. que es el secreto de la riqueza, entonces. ¿Ahí? Aventan a estar contentos con ustedes mismos. Esa es la riqueza morada del mundo. Ahí no entran ni las enfermedades. Que nada, que usted se va a morir dentro de seis meses que tiene cáncer. Si me voy a morir para cambiar, ¿para qué me apuro? No sé. Y si no me muero y me curo, ¿para qué me apuro? ¿Para qué me apuro? Y si más parte de lo que pienso, me muero. Pues, ¿para qué me apuro? Yo no sé que tengo que morir, pero nunca poder perder el equilibrio de estar contento con lo mismo. Lo demás, pues, es la voluntad de Dios. Lo que tienes que hacer es quererse mucho y cuidarse mucho. Así es. Yo, por ejemplo, me dijeron que cuando vino el presidente a buscarme, yo debería haber tenido 16 días que me había muerto. La palabra... Y se dio en Internet, a nivel mundial, que yo había muerto. Es más, todos supeen que morir. Y si morir, me viene a que hacerse muy serio y me los chamanes, entonces, porque ya lo sabían. Vi el hombre que me correspondía que ya me habían dicho los chamanes. Y cuando lo vino, más tarde de verlo, todas mis dudas quedaron contestadas. Pero un ejército grande, pero no traía nada más. Puro amor. Y un niño, como yo, unos oce años, quiso atravesar la bahía de los soldados. Y gritaba el niño en medio de ellos, cuando le atravesaban, decía, qué bonito es esto, qué bonito es esto. y yo, pues sí, es muy bonito, pero yo me regreso. ¿Ya regresas? Sí, me regreso. ¿Te va a venir un castigo? No, no hay castigo, es penitencia. nada más que me den fuerza para cargar la cruz. Y yo no me rajo. Y entonces que vine a visitar un malgrante que tiene león, un tipo que siempre me llamó un chapistán. Y se oye, dice, yo estoy impuesto a todo. Dice, no me asustes. ¿Qué te pasó? Tú estás muerto. Estoy muerto. Allá, 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 una por una, una de los lejos que ya te moriste. Que en la edición dijeron que te habías muerto. Que muerto, que aquí estoy. Pero, pues, fue una penitencia muy dura. A mí que tanto me gustaba el deporte. Toda la, la, la parte derecha hicieron que la, que los nervios se despedían de la columna vertebral. Fui con el, ortopedista y el neurólogo más. Hicieron, ¿verdad? Después, radiografías, un año de vida. Primero, dolores intensos. No vaya a dejar que los pere, no tome medicina que esto no tiene remedio. Si no vamos a ver la opinión mundial, no entiendo ninguna parte. Primero, los dolores de negris, luego, el bastón, luego, la silla de ruedas, luego, el cañal, y ese chave, luego, viene el cáncer, y luego, la muerte. un año. Sí, voy a morir, porque me, porque voy a morir, doctor, doctor. Sí, sí, los peor, se hacen muy bien, libremente, todos. Pero, ya han pasado casi dos años, sí, y aquí estoy. Nunca, lo que quiere decir, ¿por qué? Porque el espíritu de luz, que es la muerte, es un espíritu muy bondadoso, nunca se lleva a nadie, sino puríes. Es decir, cuando me veían con unos horrores, sonriones, que siento lo que tiene despedazada, la rabadilla, y los pies, decía, ¿ya? ¿Te vas? ¿Por qué le va a morir? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué le va a llegar al final? ¿Qué? 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 ¿Era lo tiene a uno? No me arrepiento, y estoy amargado. Nina, al contrario, qué bueno que me daban poder que la cruz es pesada, dijo uno, dijo, ¿qué cabio? Ni creo en eso, de que Jesús estuvo en la cruz, y que Jesús de la cruz, y ponga una rosa roja, y diga a usted, hábrase una rosa. Por eso mismo, pasaron aquí, a aquella humanidad, no más como pasantes, que ya mi hijo, se graduó de licenciado, de doctor, y ya se graduó. Pero falta titularse. Titular quiere decir que tiene que presentar una tesis con lo que aprendió, y una iniciativa de cómo, de cómo mejorar nuestro criterio, y eso se les olvidó. Y de lo más recóndido, y descifrable, y de los rescribos sarcásticos, el subconsciente, iban esos virus, que después salieron. Por eso ahora van a ser mil años de felicidad, y a los mil años, van a dejar, van a decir, ¿cómo les parece este mil años de prueba? Entonces van a decir, es un paraíso, estamos contentos, vamos a ver. Entonces van a soltar por un corto tiempo, todas las tentaciones del mundo, pero a todo lo que dio la vida, que se sacó a así como todo. Y aquellos que tenían esos virus hace mil años, y están a flor de piel, y con eso, y con esa prueba, se estampan, se ponen como una luz, cuando la mosca así hace contacto con la electricidad, y entonces los que pasan, llaman titulados, para que no vuelva a ocurrir esto, como está arriba, es abajo, como está abajo, es arriba, más es que ahora falta la titulación. Y nosotros que lo sabemos, hay que prepararnos, aunque estemos en ese paraíso, hay que entrar hasta los archivos sarcásticos, consientenlo más, impenetrar y siempre tener limpios, 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 cuando lleguen los exámenes, nos vamos a pasar con honores. Pero si no sabemos, ahí nos van a agarrar. Por eso dice, cuando uno llega a ese mundo, vengo al quinto sol de la cuarta dimensión, con todas mis, con toda la limpieza de mi ser, desde los archivos sarcásticos, con el inconsciente más indetectables, los tengo siempre completamente limpios. Y así seguiré hasta el fin. Y así sigue. Y cuando llegan a ese examen, ya llevan una tesis que, pasan por la normalidad, pero hay que prepararse, por eso digo, todavía sigue una preparación adicional, que lo debemos aprender desde antes de ingresar a ese mundo maravilloso. Y hay estas metamorfos, como la que está ahorita sucediendo, vuelvo a repetir, antes yo siempre que venían de grupos y todo, y algo así, de venas. Casi he fundado casi todas las instituciones de aquí de Valle. Bueno, soy el, 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 el arturista más gigante de Valle. Se me hicieron la memoria, ya hace dos veces, a nivel mundial, precisamente para, no importa todo lo que he hecho aquí, pero no más aquí, en todo México, en todo el mundo, en los Estados Unidos, soy el líder nacional de difusión, todo lo he dado gratis, he hecho muchos clubes, y todos están, están funcionando bien, nunca he pedido dinero al gobierno para ir adelante, y todos me han respondido muy bien, porque salió y lo he hecho muy bien. Y cuando venían, ha sido, pues porque en los buenos tiempos en la fotografía, no, gracias a la gente se desmayó haciendo cola, y, yo regalaba montones de fotógrafos y de bolsas con propaganda, no, 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 nunca, nunca dije nada, casi para mí, pero, ahora que llevo esto, esta metamorra, todos la hemos sentido, pero ahí la vamos pasando, no falta quien venga, y me escucha y me escuchan, hasta algunos dicen, bueno, no, no se enseña cómo se le trasplante el sol, no, para eso tienes que hacer una sesión, que nomás sea para eso, para que nadie se vaya con una duda, que nadie diga, esto le faltó, nomás como bibliografía les dijo, que a los más, el escondos escondidos del mundo, que llegue al internet, o la palabra, si te voy a hablar, saben de mí, y nada menos felicitación de todos esos lados, pero ni uno solo, me ha dicho, maestro, usted la regó, en este aspecto, nadie, por eso mismo, con ese aval, bibliográfico, les digo, que eso que les estoy enseñando, es completamente cierto, y usted como, y usted que, ellos te son, y usted, bueno, le dije, porque no eran aquí, multi millonarios, será porque no, porque no, no me he dedicado, a hacer millones, y a dejar a mi todo, separado, pero, pero fíjense, esta publicidad constante, mundial, cuánto costaría, si tuvieran que pagarla, y todo lo hago, gratis, pero los que, lo filman, cobran, también, pues ni modo, que no cobran, aquí todos ganamos, ustedes me, socorren con, con algo, yo les doy esto, ustedes lo, lo explotan allá, y, y, y cobran, que bueno, ya ganaron, yo también gané con ustedes, y aquí nos vamos ayudando, unos con otros, y llegamos, y como la, y, y como el material es bueno, seguimos adelante, así es que si quieren, pero, yo les di que era una cosa, buenos para todo, buenos para nada, agarran una sola especialidad, porque si le agarran varias, se confunden, por ejemplo, un doctor que se titula, médico general, es cura de todo, y de nada, pero ya cuando es un caso especial, lo van a con el especialista, y el especialista, es un doctor general, que tomó un curso especial, para ser, ortopedista, neurólogo, o cardiologista, todo, y entonces, aquí también, y entonces, que cuando ya lo, es un cardiólogo, o es un neurólogo, o etcétera, se da cuenta, se da cuenta, apenas de lo que es la, la medicina, porque dice, con todo el, tiempo de un mundo, podría, desentrar todos los secretos, que guarda este, el corazón, o la, o, las enfermedades, para curarlas, por eso, así que, no más con una pura fórmula, pero siéndola bien, todavía sigue vivo, en el espíritu de la humanidad, así que, concentrenlo, en lo que más les guste, para que se puedan entregar, el cuerpo y alma, a ello, y funciona, pero si quieren todo, pues, no van a perder nada, se van a ir mejor a comprar un libro, por ahí, y así les digo, ¿verdad? Sí. Y además es verdad, y cuando vienen, a hacer algún grupo, especialmente para eso, les digo, esto, es 100% efectivo, y si me preguntan que yo, que si a mí me da resultado, pues no más, vean, quién en el mundo, ha llegado, yo he llegado, aquí yo le dije, a mi gobierno de México, tenemos su publicidad mundial, y ustedes depende, aprovecharla, y no aprovechan, porque son la boda de, ¿para qué decimos? Basta decir, que el monstruo es este, este, este abuelo de Santiago, está patentado, se volvieron a pedir, la Escocia, para su propaganda, y la regalía, es que se han hecho millonarios, y más que eso, con una propaganda, bien hecha, no se han hecho capaces, o sea, ahí le va tanto, a México, para que se ayude, de, con una regalía, voluntaria, nada, que a todo México, se vuelva la abundancia. Y de Valle de Santiago, Guanajuato, para el mundo, Polo Rey, mira que rico baila, la del vestido verde, se dio una vueltecita, re rico que lo mueve, y todos aplaudiendo, así se sueltan más, son las reinas del baile, no lo puedes negar.